No tuve a tiro, se esfumó, se escurre Es difícil de atrapar si no fluye Te diré cómo actuar Ahora que tu show ya terminó Te sube Ahora que tu música es mejor Ahora que empieza a arder Y no lo quieres ver Lo niegas pero sé Que es mejor Que no vayas aceptando Fue un instante pero te ha marcado Vente a mi lado Ves cómo te empieza a arder Y ya no tienes tiempo Para ponerlo a cien Esperas el momento Que para acabarlo Y sé Que lo quieres controlar Pero es tarde, va a explotar Oh, 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 oh Y ya no tienes tiempo Y ya no tienes tiempo Y ya no tienes tiempo Dentro de ti Dentro de ti Roto en pleno corazón No hay por qué insistir Si es mejor así Si es mejor así Ya no tienes tiempo Y ya no tienes tiempo Para ponerme a cien Y esperas el momento Para acabarlo Y sé Y sé Que es difícil De aceptar Pero Déjame estar Lo tuve a ti Yo Lo tuve a ti Lo tuve a ti